Universidad Pontificia de México Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego. Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600. Y estamos de regreso en Ver y Creer, queridos amigos. Hoy tratando el tema de las experiencias místicas, entre las que se cuenta la de la estigmatización. Y por ello les invito a que recordemos a San Pío de Pietril China, el fraile franciscano al que el Señor le concedió muchas y grandes gracias. Entre ellas las de tener los estigmas del Señor en sus pies, manos y costado. Y también el de la bilocación, pues mientras fallecía en su convento de San Giovanni Rotondo, se le vio al mismo tiempo en Garabandal, España. La figura del Padre Pío es atractiva por la manera en que se fue santificando en vida. Y su historia se rodea de muchas gracias celestiales. Entre algunas de ellas, profetizó que el joven seminarista Karol Voitigua sería papa. En el confesionario conocía los pecados antes de escucharlos. Mantenía batallas personales contra el demonio. Podía decir a los familiares de los soldados en la guerra si continuaban con vida o si ya se habían muerto. Obtuvo de Dios varios milagros de curaciones. Comenzó la edificación de un hospital con capacidad para ocho mil camas con tan solo una moneda. Tenía el don de bilocación. Se les aparecía a los moribundos en la guerra. Se sigue apareciendo a varios enfermos en los hospitales. Y es un poderoso intercesor ante Dios de quienes a él se confían. Su nombre en el siglo fue Francesco Forgione. Nació en Pietrelcina, Italia el 25 de mayo de 1887 y murió en su convento de San Giovanni Rotondo. 81 años más tarde, a las 2.30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, al caer el rosario de sus manos luego de recibir el sacramento de la unción. Al momento, repicaron las campanas del convento y en pocos minutos la ciudad estaba iluminada, pues el padre Pío ya era considerado en vida un santo. Tres días antes de morir, el 20 de septiembre, se había celebrado el 50 aniversario de la aparición de los estigmas de Jesucristo en sus pies, manos y costado. Dos días después, celebró la misa y los estigmas habían desaparecido, lo que le hizo saber que se encontraba por dejar este mundo. Su vocación al sacerdocio la tuvo a los 10 años de edad y a los 15 ingresó al convento de los frailes capuchinos en Morcone. Recibió la ordenación sacerdotal el 10 de agosto de 1910 y celebró su primera misa en la Catedral de Benevento. Decidió ofrecer su vida por el bien de la humanidad, sufrir por ello y buscar en la oración el verdadero alivio de las penas de los hombres. Los estigmas fueron la respuesta de Dios a su vocación. Al padre Pío lo beatificó Juan Pablo II el 2 de mayo de 1999 y él mismo lo canonizó el 16 de junio de 2002. La fecha de su memoria litúrgica es el 23 de septiembre de cada año. Sí, sorprendente, sorprendente el padre Pío, todos los dones que Dios le dio y todas las experiencias místicas que él tuvo. Bueno, Luis Eduardo, ¿no es fácil entonces discernir, identificar una persona que llega y dice, vamos, con un sacerdote que está teniendo algo que tal vez él ni siquiera sabe que es? No es sencillo, ¿no? No, por eso hay que también considerar las circunstancias, el modo en que se da el fenómeno y particularmente lo que rodea en torno a la persona que vive esa experiencia mística. Para ver si estamos en presencia de un fenómeno que viene de Dios, que es de Dios o del mundo perternatural o del mundo diabólico. Entonces, no es tan sencillo como parece. Hay que irse a las causas, a ver todo lo que rodea, repito, la vida espiritual de la persona. Y sobre todo en tratándose de gracias gratis, en la que el vidente puede tener una visión, una aparición, no necesariamente por ser vidente. Entonces, estamos dentro de un mensaje que viene de Dios. Puede ser un mensaje humano o puede ser un mensaje que viene del enemigo, del demonio. A ver, por ejemplo, Garabandal, un tema que tú dominas. Las niñas en Garabandal, allí se dieron todos los fenómenos. Varios fenómenos de religión mística, sí. ¿Cuáles? A ver. Hombre, se dio, por ejemplo, la marcha estática. Si las niñas caminaban, que es una forma suave, por decirlo así, de lo que se llama la agilidad, que es la transportación de un cuerpo de un lugar a otro de manera casi instantánea. O una forma suave de levitación. O una forma suave de levitación también, o sea, o elemental. Entonces, quien marcha hacia adelante o hacia atrás, o ligeramente por encima del suelo, es una forma de levitación que había. Las niñas caían en éxtasis. Las niñas tenían conocimiento de lo sagrado, porque sabían quién era sacerdote y quién era religiosa. Entonces, tenían el conocimiento. Finalmente, el sacerdocio es un sacramento que imprime, el sacramento imprime la gracia, la unción, y hace a la persona, la hace sagrada, porque tienen la capacidad de poder perdonar los pecados y poder ofrecer la Eucaristía. Entonces, sabían quién era sacerdote, sabían quién era religiosa, y eso se conoce como herignosis, que es precisamente la capacidad de conocer los objetos o personas sagradas. Conocían también cosas del pasado futuro de terceros. Por ejemplo, llegaba una señora y ellas le decían a la señora, tu hija tuvo ese accidente, pero se salvó. Tu hijo tuvo ese accidente, pero estará bien. Y cosas que ella humanamente no podría saberlo. Recuerdo, por ejemplo, la experiencia del padre que estuvo ahí en Garabandad, de los hermanos Valga, se me fue el nombre. En lo que te acuerdas, vamos a ver cómo se clasifican los fenómenos místicos. En virtud de las mutuas relaciones y dependencias entre los tres aspectos fundamentales de la vida humana, el intelectual, el afectivo y el orgánico, resulta muy difícil establecer una verdadera clasificación de los fenómenos místicos, toda vez que la mayoría de ellos tienen una repercusión simultánea o sucesiva en los tres órdenes fijados. Sin embargo, según que la acción divina tenga su foco y asiento principal en el entendimiento, la voluntad o en el organismo del que los experimenta, los fenómenos místicos se clasifican en 1. Fenómenos de orden cognoscitivo, visiones, locuciones, revelaciones, discernimiento de espíritus y hierognosis o conocimiento de lo sagrado y otros. 2. Fenómenos de orden afectivo, el éxtasis y los incendios de amor. 3. Fenómenos de orden natural o corporal, estigmatización, lágrimas y sudor de sangre, renovación o cambio de corazones, inedia o ayuno prolongado, privación del sueño, agilidad, debilocación, levitación, sutileza, luminosidad y perfume sobrenatural. Las apariciones marianas se clasifican dentro de los fenómenos místicos extraordinarios como revelaciones privadas. En unos casos, estas revelaciones se presentan como visiones corporales, en otros como locuciones, en otros como mezcla de las dos y otras veces pueden ser revelaciones iluminadas por el don de la profecía o el don de los milagros o acompañadas de fenómenos como la estigmatización, el sudor de sangre o el perfume de flores. ¿Nos decías del sacerdote en Garabandal? La familia Andreu, que eran cuatro hermanos sacerdotes, entonces uno de ellos fue a Garabandal, el padre Luis muere en Garabandal de una manera sorpresiva, inesperada y milagrosa, vamos a decirlo así, y uno de sus hermanos Ramón va a Garabandal y luego oye a las niñas, oye y ve a las niñas en éxtasis que están hablando con su hermano después de muerto, el padre Luis se les aparece y ellas van relatando cosas de la vida privada del padre Luis que humanamente no podían saber las niñas. Entonces, ese conocimiento de hechos pasados o futuros de terceros también era un fenómeno místico que se dio en Garabandal. Entonces, sin embargo, eso, aunque debiera santificar a las niñas, no necesariamente ocurrió porque una de ellas, que yo conozco muy bien, vivía hace, no hace mucho en Garabandal, me decía a mí, Luis, ¿qué haces aquí? Me decía ella. ¿Con chica? No, no, no. ¿No? Una de las cuatro. Ajá. Me puedo dar el nombre, no pasa nada, Maricruz, porque aquí no pasó nada, mi hijo, aquí no pasó nada, o sea, negando la aparición, ¿no? Entonces, el fenómeno sobrenatural y místico a ella no le trajo no solo la mejoría espiritual, sino que ni siquiera la creencia en lo que ella vivió hace 50 años. Mira, Luis Eduardo, se nos ha ido el tiempo, pero así, rapidísimo, ¿no? Te pido un favor, vuelve la próxima semana para analizar y explicar cada uno de estos fenómenos místicos. ¿Regresas? Cómo no, con mucho gusto, gracias por la invitación. No, pues gracias a ti. Entonces, vamos a analizar cada uno, mire, visiones, locuciones, revelaciones, discernimiento de espíritus, hierognosis, éxtasis, incendios de amor, estigmatizaciones, lágrimas, sudor de sangre, renovación o cambio de corazones, inedia, vigilia, agilidad, bilocación, levitación, sutileza, luminosidad y perfume sobrenatural. ¿Todo esto la próxima semana? ¿Cómo no? Trato hecho. Trato hecho, gracias. Así que entonces hagamos una pausa de una semana y continuamos con la segunda parte de este tema, los fenómenos místicos. Nos vamos entonces, feliz semana, continuamos la próxima semana con la segunda parte de los fenómenos místicos. Dios le guarde. La segunda parte de los fenómenos místicos. La segunda parte de los fenómenos místicos.